Bueno, me quedo contigo, papi. ¿Está María José en algún lugar de la ciudad de Santiago? Específicamente el patronato. ¿Para qué vamos a andar haciendo la lluvia? Patronato con chaquetas. No de lluvia, no lo hablen de chaqueta de lluvia. Queremos chaquetas de jeans, queremos chaquetas de abrigos. ¿Qué tenemos, María José? Muy buenos días, Antonella Yanín y Javiera Contador. Qué placer tenerte en Mujeres Primero. Les tengo un dato totalmente imperdible, infaltable, infartante también. Les comento que tengo puesta una chaqueta de cuero para este mes de abril. Y aquí uno no sabe con qué abrigarse, hace calor, de repente hace frío, nada de lluvia con esta chaqueta. No queremos nada de lluvia. Y está a $18,990 y puede quedar a $15,990. ¿Y en qué tallas la podemos encontrar, mi querida, y colores? Porque está estupenda. La podemos encontrar desde la small, quiero decir, hasta la XL. Para todas las chiquillas. Así que si quieren estar a la moda y quieren vestir bonito y de colores totalmente blancos y más claros, tienen que venir a Avenida Patronato 324. Vamos a dar comienzo a nuestras modelos que están espectaculares. Panchito se movió. Cata, por favor, haga su estreno en Mujeres Primero. Ella tiene una chaqueta de jeans de mezclilla con mangas y gorro de franela. Oye, qué linda esa chaqueta. Que está a $12,990. ¿$12,000? Y gris, o también hay otra. Es la única... Hola, ¿cómo estás? Antonella, te comento que esta chaqueta tiene un gorro que es de color gris, como tú bien decías, pero también hay color negro. ¿Qué son los colores que predominan en este otoño-invierno 2003? Ay, qué bonita nuestra modelo. Sí, es nórdica. Simpática. Oye, qué lindo les queda. La verdad es que está estupenda. Esa mezcla como de tela, María José, está súper linda, moderna, como divertida, ¿cierto? Relajada. Pero un estilo bien relajado, como diario, de diario. Así es, es perfecto también para estar más lolén, para la mamá que es estupenda, que es juvenil, que todavía no madura. Para el día de la mamá 12 de mayo, esta es la opción. También vamos a dar... Chiqui, espérenme, vamos a dar el pase a la segunda modelo. Ella es Gabriela, es estupenda, trigueña. Ella tiene un abrigo que está a furor, que es color verde mostaza. Ya, cuesta esta chaqueta 19.990, pero va a quedar a 15.990 para todas las mujeres primeros hasta el sábado. Qué bonito, qué material es, qué tipo de tela, María José, porque se ve bien abrigador. Chiquilla, esto es lo más abrigador. Es algodón también por dentro, es totalmente calentita para este invierno. Así que si quieren salir abrigadita en la mañana, las mujeres trabajadoras que madrugan, esta es la opción. Gabriela, por favor, dé una vuelta para que puedan apreciar este hermoso abrigo. Y es un abrigo que es como uno no se tiene que sacar. En general, uno se saca los abrigos para hacer cosas. Y con este abrigo uno puede hacer de todo. Incluso lo que Fred está pensando, que son cosas maravillosas. Fred nos acompaña acá en el estudio, María José, nuestro asesor de moda, también está llegando aquí a Mujeres. Primero lo recibimos con un aplauso. Fred, ¿qué piensas de este tipo de abrigos? Muy buenos días, Fred. ¿Por qué lo podemos combinar? Me gustan mucho los botones, los detalles de los botones. Y el cinturón, que es súper práctico tener un cinturón así, porque lo ata por detrás. Y después, cuando hace mucho frío, te lo cierra y pone el cinturón. Y además afina la silueta. Cierto, ¿no? Porque los abrigos de invierno tienen tendencia a hacerte un poco más gordita. Claro, claro. Que piensen como un oso polar. Es esto, porque siempre como... Aunque uno cierra un oso polar. Que es lo clásico de la parca, que uno termina como inflado. Sí, y con el cinturón de la manera de poner cintura. Y con estos abrigos, Fred, tú que eres el entendido, el experto en moda, uno puede también intervenir, de repente ponerle cositas, cinturones diferentes, para poder hacer como... El último del mostazo vería como hacer como una flor de tela. Ah, qué bonito. Aquí, tener un toque de color, para que no estén en el invierno triste, que ya los días son tristes. Fred, disculpa que te interrumpa, porque puedes comentarnos también con la siguiente modelo, que es la Cata. A verla. Y tiene otro tipo de abrigo, que es color morado. Qué lindo. Un color más vivo para este invierno otoño. Oye, qué rico. Un poco del negro y color gris. Cata nos muestra un abrigo con chiporro, color morado, como decía, a 12.990. A 12.000. Pero si usted dice la palabra mágica. Que es primero, está a 9.990. ¿Se puede quitar la capucha o qué? Oye, es tremendo oferta para nuestras televidentes. Recuerden que si ustedes van a la dirección, que ya mismo les va a decir María José, y dicen que vieron mujeres primero, estos abrigos de 12.990 los pueden encontrar en 9.990. Así que un gran descuento. Esto está en Patronato 3.24, ¿cierto María José? Así es, Antonella, como tú bien decías, en Patronato 3.24. Qué lindo ese abrigo. Las chiquillas también están forradas en chiporro. Y hay de todos los colores. ¿A qué colores? No se atreven. También hay color gris, negro, verde mostaza, morado, lila, rojo. De todos los colores. Solamente tienen que venir a Avenida Patronato 3.24. Y decirle la palabra mágica. Y decirle la palabra mágica. Nos encantan los colores para esta temporada, ¿cierto? Para salir del negro y de los colores así tan lúgubres. ¿Qué más podemos encontrar, María José? Cuéntanos. Pero también, Daniel, no podemos salir, ¿cierto? De lo común que es el color negro, el color café oscuro. Así que vamos a dar la bienvenida a Gabriela nuevamente para que nos muestre una nueva tendencia de este otoño. Más que común, María José es un clásico. Y aquí tiene una chaqueta de eco cuero. Exacto. Color café oscuro. Tiene un cinturón, como bien decía Fred anteriormente. ¡Qué linda! Que aquí también moldea el cuerpo y es preciosa. Tiene cierre acá a los lados, si ustedes se dan cuenta. Perfecto. ¡Guau! Oye, qué bueno. Es una bonita y uno se vea más estilizada. Oye, ¿hablemos de a cuatro? No, quería decir que la chaqueta de cuero es un imperdible, es un básico y un clásico también. Uno la puede combinar con todo tipo de cosas y siempre nos va a salvar. Cuando no tengamos nada que hacer y no tengamos amigos, la chaqueta negra nos va a ayudar. ¿Cuánto cuesta esta chaqueta, María José? Esta chaqueta está a 18.990, pero para Mega Mujeres queda a 15.990. ¡Perfecto! Para Mujeres Primero, quiero decir. Oye, no digas, tenemos un súper descuento para todos aquellos que vayan y digan que van de parte de Mujeres Primero. Oye, María José, la pregunta del millón. Queremos saber si tenemos algún cariñito, algún regalito, alguna cosita para nuestras televidentes para ofrecérselos ahora. ¡Ya! A ver, Gabriela, todavía no te muevas. Esta chaqueta está de furor. Todas las mujeres que escriban a mujeresprimeros.cl podrán adquirir cualquier chaqueta que hemos mostrado acá. ¡Perfecto! Tanto de Eco Cuero como la de Eco Cuero que muestra Cata y Gabriela. Cualquiera que hayan modelado, también ustedes las pueden adquirir. La primera que escriban. Buenísimo. Entonces, la primera persona que escriba a partir de este minuto son las 9 y 5 de la mañana. El primer mail que entre a nuestro correo, mujeresprimeros.cl, puede elegir entre la chaqueta de Eco Cuero Café, la morada que estamos viendo, la mostaza y la primera que no recuerdo, la de mezclilla con las manguitas grises. Una de esas cuatro puede ser suya, nos tienes que escribir ahora ya. María José, te agradecemos este contacto y te mandamos un beso gigante. Gracias por mostrarnos tantos datos y tantos buenos precios aquí en Mujeres Primeros. Oye, mujeresprimeros.cl, gracias por ella, José.